...la carrera Leo, felicitaciones por otra vez con gran protagonismo. Muchas gracias, la carrera fue peleada, hice una largada excelente, superando la Johnito y después tirándome por afuera de Jerónimo, que no hizo nada para dejarme sin pista a la salida de la 1. Y de ahí en adelante aguantar todo lo que podía a Chapur, que venía rápido, sin kilos, y un susto bárbaro porque a partir de la tercera vuelta me cambió el ruido del motor, para mí, o el soporte de escape, o se rajó el caño de escape, o algo por el estilo, porque me cambió el ruido y la verdad que pensé que ahí nomás en esa vuelta me quedaba. Y vine corriendo toda la carrera ahí, tirándole todo, a pesar del ruido, sin perder la succión de los delante, y por lo que vi, la verdad que el auto, aún pudiéndolo mejorar un poquitito más, con kilos fue letal, ¿no? Pudimos perseguir a autos que están livianos y, bueno, eso me da mucha tranquilidad. ¿Cuando se queda ursera, cambia la estrategia o iba a ser la misma Leo para el final? No, uno, como siempre dije todo el año, uno sale a ganar la carrera, después te encontrás con que es prácticamente imposible contra autos más livianos, o si no estás óptimo. Y ahí empezaba a mirar lo que hacen los rivales, y en este caso cuando se queda ursera y Teti empieza a levantar para descargar kilos, o se queda sin rendimiento, no sé cuál de las dos, con el único que me podía dar el lujo de perder algún puntito era con Julián, que lo veía por el espejo, y bueno, decidí sumar sin cargar nuevamente.